El otro día, después de ver Spiderman, decidí buscar una araña para que me picara Fui a buscarla debajo de mi tela a ver si me encontraron una araña, pero lástimamente no encontré Luego fui a otra parte de mi casa y encontré esta araña poderosa Espera que se suba arriba de mi mano y me picara Esperé, esperé... ¡Y me picó! Después de haberme picado la araña, solo tenía que esperar a mis superpoderes Así que de mientras fui a ponerme el casco de Spiderman para salvar al mundo Y pues sí, solamente me falta el traje, pero no pasa nada Pero lamentablemente no me habían llegado mis superpoderes Traté y traté varias veces y no me habían llegado mis superpoderes Pero después de todo me sentí insultado y envenenado por la araña Me envenené y todo, pero eso no acaba Después de todo eso me sentí más poderoso Y decidí agarrar mi lanzatelarañas y molestar a los otakus Pero solo tenía que esperar a que llegue un otaku Y justo apareciste tú, el otaku Le disparé y pues lo destruí Y ahora sí se lo toca esperar para que Marvel me contrate para ser el siguiente Spiderman